No tiene sentido la vida si tú no conoces lo que es el amor De nada te sirve que seas muy bonita, no tienes tu príncipe azul Un príncipe azul como un puerto de hadas Con magia de un beso te hará despertar Un príncipe azul que te diga te amo, te quiero, te adoro, que te haga soñar Déjame, quiero ser, sí, quiero ser tu príncipe azul A nadie le das tu cariño, linda princesita Más debes saber, de nada te sirve tener un castillo No tienes tu príncipe azul Un príncipe azul como un puerto de hadas Con magia de un beso te hará despertar